La violencia en el país deja miles de desplazados. Una investigación de la Agencia de la ONU para los Refugiados revela que en el 1,1% de las familias residentes a finales de 2016, al menos uno de sus integrantes se vio obligado a cambiar su lugar de residencia habitual dentro de El Salvador entre 2006 y 2016 como resultado o para evitar los efectos de hechos de violencia. El 13 de enero se cumpliría un año de desobediencia por parte de la Asamblea en crear una ley que protege a estas personas. Los diputados por unanimidad aprobaron dentro de la Comisión de Legislación la Ley del Desplazamiento Forzado. El Ministerio de Justicia será el encargado de estar frente a esta problemática. Estamos en un tiempo fuera de lo que ya nos había propuesto la sala de ley constitucional. Me agradó mucho que se aprobara también una propuesta del Ejecutivo. Hay varios elementos importantes como la creación del sistema con un enfoque de derechos humanos, no un enfoque penal, que eso es lo más importante. Por eso nosotros estuvimos luchando un poco con el tema de que estuviera la Procuraduría, de que estuviera la Unidad Técnica. Uno de los puntos de inflexión era el financiamiento, pese a que la ley podría entrar en vigencia el dinero para que se aplique lo estipulado en el decreto, no existe. De momento se podría financiar con préstamos o recortes de otras instancias estatales. En ese apartado se retomó parte de la propuesta gubernamental. Hasta ahora conocimos que el gobierno envió dos artículos sobre el tema financiero. No podíamos aprobar una ley sin financiamiento. Ahora que el gobierno dice que va a haber partidas presupuestarias para poder garantizar el funcionamiento de estas instituciones, lo hemos aprobado. Tendrá que entrar en vigencia pues de manera inmediata, pero tendrán la oportunidad de desarrollar su estructura orgánica, identificar la situación relativa a algunas comunidades que han sufrido desplazamiento y podría hacerse, podría hacerse a través de un refuerzo presupuestario. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no figura en la comisión que trabajará en la problemática. Creemos que va a ser mucho más eficiente la aplicación de la ley con la posición que va a tener en este momento siempre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. No fue una decisión de excluirla nada más por excluir, sino que considerando las circunstancias del funcionamiento mismo y de las facultades que esta institución del Estado tiene. Durante la primera plenaria de 2020 se podría aprobar la ley y se necesitan 43 votos. El Ejecutivo tiene la última palabra quien deberá sancionar, observar o vetar el decreto. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.